Las prácticas externas en las titulaciones de educación de la UNED. Voces y perspectivas de los agentes implicados. Félix Güemes del Barco estudia actualmente el grado de educación social en la UNED. Es una persona con una interesante trayectoria. Pintor, escultor... Bueno, de alguna manera, en esas notas que le hemos pedido de su currículum, vemos reflejado el currículum de una persona que se ha hecho a sí misma, que hacía muchos años que había dejado los estudios, hizo el bachiller, como nos recordaba, por libre. Después de un periodo de abandonar los estudios, pues de repente retoma en la UNED. ¿Por qué elige la UNED Félix Güemes? Yo creo que es porque, bueno, ya estaba acostumbrado a estudiar con este sistema. No he estudiado arreglado, pero sí he seguido estudiando. Y el sistema de la UNED, pues bueno, me va mucho más que el presencial. Bueno, en este momento ya ha realizado las prácticas profesionales, una de las materias del currículum del grado de educación social. Nuestra primera cuestión es precisamente sobre ese conocimiento teórico y conocimiento práctico. ¿Ha podido en las prácticas diferenciar estos dos tipos de conocimiento y de alguna manera llegar a unirlos, Félix? Diferenciarlos completamente y, bueno, unirlos es el anhelo. Sí, por lo menos a que conecten, a intuir de alguna manera lo que puede salir de ahí, del conocimiento teórico y de lo que puede ser una persona en su labor profesional, la identidad. Que eso está por ver hasta que te encuentras en un contexto determinado. Sí, sí, son dos mundos muy diferentes, pero bueno, conectan, deben de conectar. En el momento de realizar la práctica en un centro externo, ¿ha podido construir su propio conocimiento? Bueno, he podido empezar a construirlo. Tengo una idea del área en el que he trabajado, que es bastante global. Faltaría, falta tiempo siempre, pero sí, un contacto bastante profundo, vamos. Bueno, de todas maneras, vemos también en su currículum que no es la primera experiencia que tiene con trabajo vinculado a la educación social, porque ha colaborado y ha trabajado también en cuestiones vinculadas con actividades socioeducativas, digamos de dirección y explotación de espacios lúdicos y como monitor de actividad socioeducativa. En concreto, en estas prácticas, ¿cuál era la actividad que desarrollaba Félix Güemes? Pues con menores, con menores en riesgo de abandono escolar, lo más próximo a mi currículum, a mi trayectoria. ¿Y cómo se desarrollaba esta cotidianidad en las prácticas? Porque recordábamos pintor, escultor, un artista. Bueno, tenía que aplicar un proyecto, pero siempre muy transversal. El trabajo con menores es muy del día a día, cambia continuamente y hay que adaptarse. Si quieres ayudar o hacer algo en positivo, te tienes que adaptar cada día. Las condiciones de los menores de un día para otro son totalmente distintas, pero bueno, es un trabajo apasionante, es una labor muy... ¿Y qué es lo que más valora de la experiencia práctica? Es un trabajo muy motivador. Lo positivo es que es súper motivador. Y en cuanto a los aspectos un poco, digamos, más difíciles, más complejos, ¿qué es lo que suprimiría de la experiencia práctica? ¿Qué es lo que mejoraría? Porque siempre hay cuestiones para mejorar. Bueno, está todo bastante bien diseñado. Entonces, mejoras siempre se pueden meter, pero no sé, es bastante flexible. Prácticas cuatro, igual prácticas tres, un poquito menos. Pero sí que la flexibilidad a la hora de hacer la práctica un poquito ayuda. ¿Y cómo ha sido la relación con el tutor de prácticas y con el tutor del centro asociado, del profesor o profesora tutora, Félix Güemes? Con la profesora tutora, genial. Le ha recibido una ayuda tremenda. Es una persona que, bueno, te resuelve las dudas, que te ayuda si te atascas. Y, bueno, muy bien, fundamental su labor en esta asignatura. Y la tutora del centro de prácticas, pues, bueno, muy bien. Bueno, pues, en general creo que hacen lo que pueden y a mí ha hecho lo que puedo yo un poquito más. Atender a una persona que no va realmente a trabajar, sino a hacer su proyecto. Y, bueno, eso exige tiempo. Enseñar lleva tiempo, tiempo que se quitan de su trabajo. Bueno, lo adoro mucho, su implicación. Bueno, pues, muchísimas gracias, Félix Güemes, por habernos acercado a esta experiencia como estudiante de la UNED. Y, bueno, pues, mucho éxito también en su profesión como artista. Espero que, de alguna manera, pues, estas artes, la pintura y la escultura, también le pueden ayudar en el campo de la educación social. No sé cómo lo ve. Pues, lo veo muy bien, porque, uff, a través de la creatividad, bueno, la creatividad es la herramienta, para mí, la mejor de las herramientas. Por lo menos, cuando se trabaja en un ámbito de menores, creo que ayuda a plantearse las cosas, ayuda a cambiar. Es una herramienta y mucho más. Muchísimas gracias, Félix Güemes del Barco, por habernos acercado a esta experiencia y hasta muy pronto. Gracias a ti, hasta pronto. Las prácticas externas en las titulaciones de Educación de la UNED. Voces y perspectivas de los agentes implicados. Un proyecto de la profesora de la Facultad de Educación de la UNED, Ana María Martín Cuadrado. Un programa de la UNED. La universidad pública más cercana. UNED.es Sin distancias. Canal. Uned.es Un programa de la Universidad de Educación 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 de la Universidad 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 de la Univers